Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo, ha concluido el Tour Down Under femenino con victoria en la última etapa de Chloe Husking del equipo Ale Cipollini. La australiana se ubicó muy bien en el sprint final y pudo superar a Leticia Paternoster que contaba con un tren de lanzamiento. En la clasificación general, Amanda Spratt consiguió su tercer triunfo consecutivo en Australia al cruzar la línea de meta sin sobresaltos. La colombiana Milena Salcedo llegó con el mismo tiempo de la ganadora en el puesto 23 y además finalizó 67 en la clasificación general a 12 minutos 45 segundos. Muy buena carrera de la colombiana que tras ese incidente, esa caída en la primera jornada, le restó chances de poder tener una mejor clasificación general, pero en estas últimas tres etapas tuvo un muy buen comportamiento. Por otro lado también se corrió el Down Under Classic, este es un criterium que es un circuito en las calles de Adelaida previo al inicio del Tour Down Under para los hombres. Allí se impuso Caleb Ewan, nueva contratación del Loto Ciudad en un sprint desordenado por una caída masiva en los metros finales. El australiano superó a un Peter Sagan que se le acercaba con cada pedalada. Vale anotar que en esta carrera que es como una exhibición, Sagan y algunos de sus compañeros corrieron en una bicicleta cuyo marco es de aluminio. Todas las bicicletas hoy en día son en carbono, pero esta es una Specialized Allé en aluminio. En tercer lugar entró Alex Edmondson. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía. Estén atentos porque mañana les traeremos la previa del Tour Down Under. Además, en este momento en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Pasión Ciclismo para que le hagan clic ahí y se suscriban los que aún no lo han hecho. También les recomendamos activar las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros podcasts. Como siempre les agradecemos y hasta la próxima.